Ante la presencia de un centenar de vecinos de la población Manuel Plaza, se desarrolló la obra ¿Se sirve usted un cóctel de Molotov? de la compañía de teatro Aleph, bajo la dirección de Oscar Castro. Esto gracias a las gestiones realizadas por el municipio de Buin en traer hasta la comuna el programa Santiago es mío, iniciativa de la Intendencia Metropolitana que busca visibilizar rasgos identitarios y de carácter patrimonial de las comunas de la región. A través del arte y la cultura. En la ocasión, dos actores locales se sumaron al elenco. Estefanny Saez, directora regional subrogante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región metropolitana, comentó más sobre este importante programa. Santiago es mío, es una iniciativa de la Intendencia que está financiada por el gobierno regional y que ejecutamos nosotros como consejo. Es un proyecto de cultura que pretende acercar la cultura, democratizar la cultura en las distintas comunas de la región metropolitana. Es un proyecto de carácter y sello regional. Este programa es posible gracias a la aprobación del Consejo Regional Metropolitano por 2.915 millones de pesos, para que durante dos años se lleve a cabo de manera gratuita teatro, danza, música y arte a una red de 18 centros culturales en la región, con talleres y carnavales. Marcos Aránguiz, consejero regional de la provincia de Maipo, comenta sobre esta intervención cultural. Bueno, algo muy importante es lograr acercar a la comunidad in situ de aportarles este tipo de cultura que es tan importante para que los jóvenes, los niños, los adultos mayores tengan posibilidad de acceder muchas veces por la distancia, por el tiempo, por el valor. Esto pasa a ser una limitante. Nosotros queremos romper esas barreras, aquí hay una visión del alcalde Bozán de llevar a cada rincón la cultura y bueno, producto de nuestro nuevo centro cultural está toda esta efervescencia y tratamos de que este programa, que Santiago es mío, que tiene componentes de mejoramiento de la audiencia, creación de audiencia, tiene un componente de talleres y tiene también este componente de traer obras de teatro a través de todos los centros culturales de la región. Así que es muy importante, ojalá podamos seguir cumpliendo con esta medida, que es muy importante en todo sentido, recuperación de espacios públicos, seguridad pública, integración social. Entonces, creo que tiene un valor muy importante. Además, la compañía de teatro Aleph, una compañía histórica, 40 años de trayectoria, regresando del exilio e identificada con esta población que es tan emblemática para nuestra comuna, por lo que ello significa. Así que, importante esto y ojalá lo podamos seguir haciendo. Los vecinos que presenciaron la obra valoraron esta gran presentación en el sector. Me parece bien porque sirve para entretener a los niños, a la gente, que se diviertan en algo distinto de lo que ven todos los días. Sí, vale completamente la pena. Me parece que ha sido un buen desarrollo, actúan súper bien y aparte tengo un conocido que está actuando en la obra. Preciosa. Además, cuando llegan aquí a la población, Manol Plaza es muy importante para que la juventud vaya haciendo sus estudios y continúen siguiendo los pasos. Muy buena. Para que así los jóvenes se distraigan un poco y salgan de los vicios. Santiago es mío. Es un proyecto de la Intendencia de la Región Metropolitana, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y ejecutado por el Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana y el apoyo, por supuesto, del municipio de Buin.